Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Déjate en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, por Dios, por segunda vez tu lectura bonus. Te lo mereces, cariño. Te lo mereces. Muchísimas gracias, mi querido Géminis, por tu apoyo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ningún tipo de dato personal, ni estoy pidiendo. Vale, entonces tenga mucho cuidado. Solamente ese correo que tú vas a encontrar en cada video de una forma interna. Vamos a ver, corazón, recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios. Muy bien, cariño. Mi querido Géminis, te noto que estás un poco nerviosa, un poco nervioso, Géminis. Te noto así, ¿vale? Y lamentablemente, mi querido Géminis, tu talón de Aquiles son los nervios. Eres una persona que se pone muy nervioso, muy nerviosa a la mínima, cariño. No digo que no tengas carácter. Tú tienes carácter, pero vamos a suponer que si alguien te dice o te vas al médico y te dice, tenemos que hacerte otro chequeo para poder descartar algo. Tú ya te creas lo que es una película. Estás un poco tenso, un poco tensa. O te preocupa algo, Géminis. Te preocupa algo, ¿vale? La otra imagen que yo he visto, Géminis, es como que tú, como si tú de repente estuvieras haciendo una casa, estuviera lo que es en un proyecto, y los colores que yo veo de ti, Géminis, es color dorado. Como que tú estuvieras bañado y bañada lo que es en oro, o en miel. Pero de repente, mi querido Géminis, aparece un ave enorme, como queriendo posiblemente tomarte. Es como que, como que me dan a entender que posiblemente muchos de ustedes está resurgiendo como el ave fénix. Muchos de vosotros te encuentras quizás también muy bien con un proyecto, con un sueño. Pero es como que en tu entorno, Géminis, hay mucha envidia. Es como que a alguien simplemente le apesta tu progreso. Si tú en estos momentos, Géminis, estás pasando por una etapa un poco estresante, te recomiendo que seas discreta, discreto. Porque existen personas que quieren verte mal. Existen personas que quieren verte, como se dice, destruido, destruida. Porque esa ave que parece un águila, tú estás construyendo algo, tú estás en un proyecto, hay mucho oro. Y esa águila viene con fuerza a hacer daño. Géminis. Entonces tienes que tener mucho cuidado, corazón. No todo el mundo en estos momentos desea lo mejor para ustedes. Tienes que tener mucho cuidado. Pero eso es, Géminis, porque hay un grupo de ustedes que está brillando. Hay un grupo de ustedes, Géminis, que está haciendo las cosas bien. Hay envidia en tu entorno. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Vamos a ver carta guía, carta consejo, Géminis. Puede ser que estás lidiando con un sagitario, muchos de ustedes. O estás esperando una noticia ya, una respuesta ya. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que tú, en estos momentos, es como si estuvieras en el principio de una meta, de un sueño, o simplemente es el principio de una batalla, de un conflicto, Géminis. Pero lo bueno, mi querido Géminis, que tú puedes dominar a la bestia. Porque aquí hay un personaje, Géminis, que está encima de una bestia. Quiere decir, mi querido Géminis, por más que intentan hacer algún tipo de daño en tu contra, tú vas a poder dominar esta situación. Tú vas a poder dominar a la bestia. Tú vas a poder dominar al mal, Géminis. O si tú, en este momento, tienes un problema económico, problema de salud, tú vas a poder con esto, te dice. Porque tú estás dominando. Fíjate, aquí hay un lagarto. Y tú estás encima, cariño. Tú estás teniendo el control de esta situación negativa, o vas a tener el control de esta situación. Te voy a sacar los signos. Vamos a ver. Signos, signos, signos. Vamos a ver signos, Géminis. Me sale lo que es un virgo. Me sale escorpio. Me sale sagitario o acuario. Cierras con un libra. Muy bien. Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la letra B doble o M. La letra K. La letra G. La letra Y. Y y la letra Z. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot de la niu. ¿Vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la niu. Me sale lo que es la carta del carro. Representa, cariño, rescate. Representa tu intuición. Representa también que tienes que cuidarte, especialmente tus sentimientos. Porque la carta del carro, cariño, es un personaje que tiene lo que es una armadura. Y esa armadura se protege especialmente su pecho, tu corazón. O simplemente, mi querido Géminis, como tenemos lo que es la carta del carro y detrás está la carta de la luna, puede ser que muchos de ustedes están teniendo problemas con los nervios y también estás teniendo problemas respiratorios. Puede ser el caso, ¿vale? Pero sobre todo, Géminis, recuerda que puede ser que en este momento las energías no están conspirando bien, pero tú vas a salir de esta. Tú vas a poder con esto, Géminis. El carro también representa viaje, o una persona que está lo que es en la distancia, o los hijos. La carta del dos de bastos, Géminis. Quiero que observes bien esta carta. Si te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje. Es una mujer muy atractiva, puede ser también lo que es su nombre, pero en su mano, cariño, tiene lo que es una calavera. Fíjate, tiene lo que es el cráneo de una calavera, Géminis. No todo lo que brilla es oro, Géminis. Siento que hay una persona que viene o se acerca lo que es a tu vida con una energía supuestamente de buena persona. O simplemente hay una persona, cariño, que te atrae, pero esta persona conoce mucho lo que es de la magia. O hay una persona que aparece en tu casa, supuestamente con buenas intenciones, pero esta persona practica magia. Practica magia. Inclusive, mi querido Géminis, este personaje habla con los espíritus. Habla con los espíritus, cariño. No sé si vosotros alguna vez se han topado con algún chamán en Perú o en cualquier sitio. Yo sí me he topado con un chamán cuando era muy jovencito. Yo creo que tenía, yo qué sé, 17 años, 18 años. Me acuerdo que me miré la suerte de curiosidad porque un amigo me dijo, hay que mirarnos, hay que mirarnos la suerte. Y yo siempre he sido una persona que el tema del tarot, el tema de la magia, siempre lo tenía lo que es en stand-by, en un lado. No quería saber nada. ¿Por qué? Porque yo, desde muy niño, me han pasado cosas muy extrañas relacionadas con las energías. Entonces, es como que yo, de una forma inconsciente, quería cerrar ese portal. Y yo me acuerdo que este personaje tenía lo que es, en una esquina, la cabeza de una calavera. Y yo no entendía por qué. Hasta que luego, no sé quién me lo explicó. Ah, sí, un amigo. Un amigo porque su madre también echaba las cartas y tenía la cabeza de una calavera. Me decía, no sé si vosotros han escuchado, que si tú quieres cuidar tu casa de ladrones, supuestamente, eso es lo que me decían ellos, ¿vale? Dice que en casa tienes que tener la cabeza de una calavera. Se ve que el espíritu protege la casa, porque ahí está su cabeza. Eso es lo que me decían, ¿vale? Yo, sinceramente, no soy partidario. Supuestamente puede ser que sí funcione esto, pero yo no soy partidario de tener ningún tipo de cabeza de calavera. Porque para mí, esa calavera ha sido un ser humano, ha tenido una vida, una historia. Su alma está atrapada ahí. Pero hay personas que sí lo hacen. Entonces, mi querido Géminis, yo siento que tú estás lidiando con una persona que conoce de magia, que habla con los espíritus, y de repente puede ser que en su casa tiene una calavera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí sale una persona, mira. Géminis. A ver, ¿se ve? Ahora sí. Aquí sale una persona. Y está al costado de la carta del carro, cariño. Es una persona que lo tiene cerca porque el carro también representa a la familia. Una persona muy cercana. No tiene que ser directamente una familia, pero puede ser que vive lo que es en tu barrio, en tu ciudad. Está muy cerca esa persona. Voy a continuar. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? La carta del paje de copas. Siento, mi querido Géminis, que esta persona puede ser que está actuando de esta manera porque quiere tener algo contigo, porque tenemos la carta del paje de copas. No sé por qué siento, corazón, como que un personaje se ha obsesionado con ustedes. Siento esto. Siento que hay un personaje, cariño, que no quiere que tú vuelvas a rehacer tu vida. Que no quiere que tú vuelvas a empezar otra vez. O no quiere posiblemente que tú te marches, o no quiere posiblemente que tú te marches de su vida. Te quiere tener cerca. Sea pareja, sea pareja. Sea pareja, sea un amigo, sea de repente la pareja de tu ex, te quiere tener cerca. Te quiere dominar, cariño. Te quiere dominar. O simplemente esta persona posiblemente está haciendo esto como una manera de hacer un endulzamiento, como que quiere tenerte en sus manos, quiere conquistarte también, porque tenemos la carta del paje de copas. Pero su mirada de este personaje, cariño, no es una mirada buena. No, no sé si lo notas ahí. Tiene lo que es una mirada, cariño, un poco siniestra, sinceramente. No es buena. Vamos a continuar. El líder de la vida. Esta persona se ha creído en su mente de que vosotros han nacido para estar juntos para siempre. Es una persona un poco excesiva. Ten cuidado. Parece loco, parece loca, cariño. Ten cuidado, Géminis. No vaya a ser que te esté bombardeando con mensajes, llamada telefónica, aparece de repente. Ten cuidado. Alguien se ha obsesionado contigo. Pero esta persona, cariño, aparte que está obsesionada, habla con los espíritus. Habla, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, paje de tierra, estudioso, preparado, alegre. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, van a recibir también posiblemente lo que es una carta o una invitación. Hay un grupo de ustedes. El otro mensaje también para solteros y solteras, o si tú de repente, al margen de la edad que tú tengas, si tú estás estudiando, o te estás reciclando, o te estás preparando para algo, hay una persona que te va a decir algo, te va a contar. O esta persona, cariño, tiene un sentimiento por ti. Pero está cerca de los estudios, o trabaja contigo. Trabaja contigo, o estudia contigo, este personaje te va a decir algo, Géminis, ¿vale? Pero yo lo que veo que sus intenciones son buenas. En este caso, sus intenciones son buenas. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta del paje de tierra. Es una persona que pisa tierra, no es una persona alucinada, no. Esta persona te va a decir algo. Solteros y solteras, prepárate. Vamos a ver. O de repente estás casado o casada, pero estás estudiando, te estás preparando. Esta persona te va a decir algo. Tenemos lo que es la carta del sol. Éxito, reconocimiento, entusiasmo. Posiblemente esta persona te va a decir que siente algo muy fuerte por ti. O simplemente, cariño, vas a recibir lo que es una noticia de un proyecto, un contrato, un negocio. O vas a tener el apoyo económico de alguien. O alguien se pone en contacto contigo. Algo o alguien que tú has estado deseando, que tú has estado esperando hace mucho tiempo. Gémenes. Pero recuerda, mi querido Gémenes, recuerda que hay una persona que está obsesionado contigo. No digo esta, la que te estoy mencionando, no. Entonces te recomiendo que hagas las cosas con mucha reserva, Gémenes. Porque no vaya a ser que la otra persona se entere y haga algo lo que es en tu contra. No vaya a ser. No vaya a ser que se siente con esa energía de tener el control de tu vida, cariño. Siento esto, mi querido Gémenes, ¿vale? Siento que muchos de vosotros posiblemente van a empezar algo nuevo. Un trabajo, un negocio, una relación. Pero hay celos. Hay celos, cariño. Hay muchos celos en tu entorno. Hay muchos celos. Voy a sacar una carta más. Luego voy a canalizar. Cinco de aire. Errores, melodrama, revaloración. Muy bien. Si te das cuenta, mi querido Gémenes, aquí hay un personaje que es como si estuviera jugando lo que es una partida de ajedrez. Pero ese personaje Gémenes está así. Con los brazos cruzados y mirando para otro lado. Fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Está con los brazos cruzados. Y está mirando lo que es a otro lado. Quiere decir que ese personaje está enfadado. Está enfadada. Está a la defensiva. Este personaje no está de acuerdo con tu vida. Este personaje, cariño, no le gusta perder. No le gusta perder, cariño. Entonces, mi querido Gémenes, hay una persona que se ha obsesionado contigo. Hay una persona que no le gusta perder. Si tú de repente lo has dejado a él o a ella, esta persona, mi querido Gémenes, no va a parar hasta desquitarse. ¿Vale? Hay una persona, Gémenes, que se siente herido, resentido, y esta persona es capaz de cualquier cosa, inclusive de hablar con espíritus o hacer cualquier pacto. ¿Vale? Es una persona que aquí en España lo decimos, se le ha ido la olla. Está loco. Está loca, cariño. Se le ha ido la olla. Es una locura, pero es así, Gémenes. Es así. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir. Vamos a ver. Voy a canalizar, ¿vale? Pero antes de eso, voy a purificar las semillas sagradas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Gémenes. Es increíble porque una de las imágenes que yo he visto he visto muchos lobos, muchos lobos, cariño. No sé si a lo mejor tú estás soñando que un perro te quiere morder o un animal quiere hacerte daño, Gémenes. Cuando vosotros sueñen esto, ¿eso representa enfermedad? ¿Eso representa que una persona te está haciendo daño? Te recomiendo que lo cuentes al fuego o al agua. Abres lo que es el grifo de tu caño, cariño, y cuéntalo, y que se lo lleve el desagüe. O simplemente, corazón, prende fuego, ¿vale? Prendes tu hornilla, cuéntalo. Vas a ver que cuando tú lo cuentes en el fuego, vas a ver que esa llama va a chispiar, ¿vale? Como que hubiera algún tipo de... como cuete. Va a reventar, cariño. Entonces, ese mal sueño, esa mala vibra, se lo va a llevar. Luego apagas, apagas simplemente lo que es tu cocina, Gémenes. ¿Sabe por qué te digo, Gémenes? Esto me lo dijo a mí un ex trabajador, un ex compañero de trabajo, ¿vale? Que ya no está en esta tierra tampoco, ya falleció hace dos años. Me acuerdo que un día yo estaba durmiendo, trabajábamos por turnos, ¿vale? Me da igual la hora porque ya no trabajo para esa empresa. Entonces nosotros, como trabajábamos en el turno de la noche, nos turnábamos para poder descansar. Me acuerdo, Gémenes, que estaba descansando detrás del tablero eléctrico, porque yo soy electricista industrial también. Y entonces, cariño, me despierto, me despierto y miro todo, como estuviera todo normal. Los tableros, la pared, etcétera, etcétera. Y veo que un gato negro se asoma. Yo digo, ¡Uy! ¿Un gato negro aquí? Y ese gato negro, mi querido Gémenes, me miraba fijamente, los ojos lo brillaban. Cuando veo que el gato negro, cariño, viene con fuerza maullando a lanzarse a mi encima, Gémenes. Entonces yo, antes que llegue el gato, como es la ley de la supervivencia, ¿no? Yo he agarrado, le he dado lo que es una patada. Y el gato ha gritado, cariño. El gato ha gritado, el gato negro. Entonces, yo, como estaba en el sueño, entre sueño y despierto, he pateado lo que es en el tablero. Mi compañero de trabajo ha venido y me dice, ¿qué pasa? Y lo digo, he tenido lo que es una pesadilla, lo digo, un gato negro venía a hacerme daño y por defenderme he pateado el tablero. No, no, sí, me dice, ya lo he escuchado, me dice. Y entonces me dijo, ten cuidado, me dijo. Alguien está intentando hacerte brujería. Y él era evangelista y me lo dijo. Alguien está intentando hacerte brujería. Ese es el mal. Pero como tú lo has pateado, tú no te has dejado, esa energía sabe de que no es fácil hacerte daño a ti. Entonces, mi querido Géminis, si tú de repente estás teniendo ese tipo de sueño, defiéndete, defiéndete, cariño. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Veo, mi querido Géminis, que muchos de vosotros últimamente han estado viajando mucho. Siento que en ese viaje es como que tú de repente te hubieras llevado lo que es un susto o tú has estado viajando al costado de una persona que conocía mucho de magia, Géminis. A lo mejor de una forma inconsciente ni lo sabías. Justo en tu canalización he escuchado lo que es un ruido. Un ruido muy fuerte. Justo en tu canalización, Géminis. Siento que va a haber un sismo en algún lugar. Va a haber un sismo muy fuerte. Lo he escuchado. Ha sido pero un sacudón. Va a haber un sismo. Te acordarás. Ya verás, Géminis. Espero que lo comentes luego. Vuelvas a este signo, a este video. Apunta la fecha. Va a haber un sismo en algún lugar. Lo he sentido. Lo he sentido, cariño. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. No sé por qué me dicen dile por favor que soy su papá. Vamos a ver. Enséñame algo de tu casa. Algo en la cual Géminis se pueda relacionar ese mensaje en su vida. Por favor. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vale. Muchos de vosotros en su casa, arriba en el techo, tienen como un relieve, como unas pestañas. Puede ser decoración, pero hay como unas pestañas. Antes de llegar al techo, hay como unas pestañas. O en el mismo techo, hay como una decoración, como pestañas. Por las paredes, pero arriba. Vamos a ver qué más me dicen. Que Dios y el universo me ayude. Veo lo que es un suceso de una playa. No sé si a ti te gusta lo que es la mar, o de repente tú, cuando has ido a la playa, cariño, te has llevado lo que es un susto. A partir de ese susto, tú has empezado a bajar de peso. Te recomiendo automáticamente que te hagas la limpieza de la lumbre. Cualquier susto que vosotros tengan, háganse la limpieza de la lumbre, o la limpieza del huevo, porque ese susto te consume. Gémenes, ese susto te consume. Tienes que hacerte una limpieza. No sé qué tiene que ver el nombre de Oliver, o de Omar. Vamos a ver, Gémenes, Gémenes, que Dios y el universo me ayude. Es muy curioso lo que he visto. Mi querido Gémenes, hay un suceso en tu infancia que te marcó mucho, y en base a ese suceso, tú actualmente tienes muchas pesadillas, Siento que muchos de vosotros saben a lo que yo me estoy refiriendo, pero por YouTube no lo puedo decir, cariño. Siento mucho lo que te ha pasado, Gémenes. Siento mucho, sinceramente. No te merecías que te pasara esto, pero pasó. No te culpes a ti mismo, Gémenes. Tú no podías hacer nada. Tú eras indefenso, indefensa. Siento que esta situación a veces lo repites, en las pesadillas, en los sueños. A veces sueñas tú, Gémenes, que caes y no llegas a tocar lo que es el suelo. Es una trauma que tienes, cariño. Lo hecho está hecho, Gémenes. Yo te recomiendo que te hagas la limpieza de la lumbre para que te puedas liberar de esa mala energía, de ese susto, cariño. Y siento mucho lo que te ha pasado. Tú sabes. Tú ya sabes qué es. Pero yo, lamentablemente, por YouTube no puedo decir esas palabras, porque me pueden sancionar, cariño. Muchas veces tú, mi querido Gémenes, a veces tienes esa percepción de que ves como siluetas o sombras en tu habitación o en tu casa. Eso es algo que te recuerda mucho a ese suceso, pero solo veo la silueta. No me deja ver más, Gémenes. Por Dios. Es tu energía. Tengo ganas de vomitar. O puede ser que te está pasando esto y lo estoy sintiendo. Tengo ganas de vomitar. Es la energía, ¿vale? Estás como muy asustado, muy asustada. Siento, veo, veo, mi querido Gémenes, que muchos de vosotros, no sé por qué me sale lo que es un ave. No sé si tú de repente tenías como mascota un ave o siempre tú ves que un ave te observa. Es como que está guiando tus pasos, Gémenes. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Tú has ido alguna vez, mi querido Gémenes, a una iglesia. Veo un lugar, una iglesia. Inclusive tú has estado pidiendo que por favor Dios te ayude a olvidar este suceso. Pero no, no puedes. Se vuelve a repetir otra vez, Gémenes. ¿Tienes en casa un libro que tiene algún tipo de color rojo, entre rojo y negro, como un sombreado? En ese libro, mi querido Gémenes, están las respuestas, me dicen. Te recomiendo que lo leas. Hay algo que te va a llevar a comprender el porqué de la vida, de las cosas. Que Dios y el universo me ayuden. Hay una imagen, Gémenes. Me sale mucho la imagen de una playa. Algo pasó en esa playa. Hay algo que te martiliza. Pero estás cerca de la costa, en el mar. Hay algo que pasó ahí. Hay algo que te gustaría olvidar. No recordar. Pero a veces cuando estás intentando olvidar, hay una mano. Hay una mano. Hay como la figura de una mano que tú lo recuerdas siempre. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Veo, mi querido Gémenes, que algunos de vosotros a veces han visto luces. ¿Te ha pasado, Gémenes? No digo todos. Que a lo mejor de repente tú has estado en una situación un poco complicada. Y es como que me dice Richard, yo volví de la muerte. Yo volví del más allá. Porque es una figura que he visto, Gémenes. Entonces, cuando pasa esto, Gémenes, es porque tú hay algo que todavía tienes que hacer en esta tierra. Tienes que vivir. No sé por qué siento que cuando pasó este suceso, Gémenes, es como que cuando ahí tu energía espiritual desarrolló más. Muchas veces han intentado borrarte de esta tierra, pero no pueden contigo. Pero sí con tu entorno, con tu familia. Muchas veces tu familia se ha enfermado, tus hijos intentan sacarte de esta tierra. Pero tú eres un ser de luz, Gémenes. No van a poder contigo. En base a ese suceso, tú te has vuelto muy intuitiva, muy intuitivo, Gémenes. Tu lectura sinceramente me agota. Porque delante he tenido sensación de querer vomitar y ahora me siento un poco mareado. Esto energía, cariño. No voy a seguir canalizando, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Y me duele aquí y aquí. No sé si te está pasando. Opción uno, opción dos. Siete segundos. Respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del colgado es un no, puede ser que está lidiando con un libra. Opción dos. La carta del mago es un sí, puede ser que está lidiando con un aries. Vamos a ver las características que Dios y el universo me ayude. Mira, justo como yo siento el dolor aquí y mira este personaje. Cariño, le duele aquí. Hay alguien que se queja siempre de la cabeza. Alguien siempre en tu entorno se queja siempre de la cabeza. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Es una persona que está en un lugar donde hace mucho frío. siento mi querido Géminis que a lo mejor tú has tenido algún tipo de discusión con esta persona o esta persona tiene lo que es un problema actualmente pero le duele mucho la cabeza. La carta de la luna, problemas con la familia, con los hijos o estás lidiando con una persona del signo cáncer o una persona del signo cáncer te hace la vida de cuadritos. Te trae muchos problemas. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabello negro, da igual. ¿Vale? Cáncer. La carta del dos de copas. Puede ser que esa persona del signo cáncer te pide lo que es una reconciliación o muchos de vosotros, cariño, hay una persona que se divorcia o tú te estás separando y vas a conocer a una persona muy importante. Solteros y solteras también. Vas a conocer a una persona muy importante, Géminis. ¿Cómo lo vas a reconocer? Hay un contraste de piel. A lo mejor tú eres más morena, más blanca, rubio o viceversa. Sí, pero hacen una pareja maravillosa. Es una persona también muy espiritual. Elemento agua, cáncer, escorpio, piscis. La carta del tres de espadas. Hay un personaje que siente que tú lo has hecho algo negativo o esta persona se siente traicionado o traicionada por ustedes. Esta persona, cariño, ten cuidado. No vaya a ser que busque venganza, mi querido Géminis. Ten cuidado, ¿vale? Bendiciones, cariño. Te quiero. Tengo que cortar porque sinceramente tu lectura me ha agotado. Siento, Géminis, que alguien está intentando hacerte daño. Defiéndete, cariño. Sé que no es fácil que te pueda afectar esto a ti, pero a tu entorno, tu familia o personas muy cercanas, amigos o amigas, tienes que defenderte. Esa persona, cariño, habla con los espíritus. Es una persona que no sabe lo que está haciendo, sinceramente. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.